¡Hola! Espero que se encuentre muy bien hoy. Hoy día vamos a trabajar la guía de aprendizaje número 2 de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para comenzar, vamos a leer el objetivo de esta actividad. Ya es identificar las acciones que se realizan durante el periodo del día y la noche. Nuestras instrucciones son Dibuja una acción que realizas en el día y otra acción que realizas en la noche. ¿Qué hacemos en el día? Jugamos, ¿cierto? Almorzamos, ¿ya? Tomamos desayuno, voy al parque, veo televisión, ¿ya? En la noche dormimos, ¿ya? Descansamos, tal vez vemos una película, ¿ya? Y muchas otras opciones que ustedes pueden dibujar. Luego, une la acción que corresponde a la noche o el día. Primero, ¿cuándo voy al colegio? ¿De noche o de día? De día. ¿Qué voy a hacer? Voy a, cierto, indicar cuando voy al colegio. Voy de día. ¿Ya? ¿Cuándo voy de campamento con mis padres? Voy, cierto, de día, pero ahí está en la noche. ¿Ya? Voy a acampar de noche. ¿Ya? Después dice, busca libros, recortes, en donde puedas identificar acciones que realizas en el día y en la noche. Y luego pégalas, ¿cierto? Voy a identificar mínimo y buscar, en este caso, cinco acciones que realizo en el día y cinco acciones que realizo en la noche. Espero que les haya gustado y recuerden siempre utilizar correctamente la tijera. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.